30 millones de ataques por minuto, es decir, 500.000 ataques por segundo. Amenazas de muerte a ministros, autoridades, cuerpos policiales, cuerpos efectivos militares. Maduro llora un ataque cibernético y demuestra que están extremadamente asustados en el régimen. Delcy Rodríguez confiesa la guerra que le está llevando adelante Anonymous y que este dictador y su régimen la están perdiendo. Venezuela, hay que decirlo con total responsabilidad, fue atacada. Es víctima de un ataque cibernético que inició en el día del evento electoral 28 de julio. Aquí está, queríamos mostrarlo. Esta es la gráfica en normalidad, funcionamiento en normalidad. Y lo que ha ocurrido, 30 millones de ataques por minuto, es decir, 500.000 ataques por segundo. Amenazas de muerte a ministros, autoridades, cuerpos policiales, cuerpos efectivos militares, al pueblo, a líderes de las comunidades. Amenazas directas contra su vida, afortunadamente, bueno, ha sido contenido por nuestros cuerpos de seguridad. Pero Venezuela está bajo un ataque cibernético sin precedentes en el mundo. 30 millones de ataques por minuto. 500.000 ataques por segundo. Bueno, primero y principal que decía que Venezuela está recibiendo millones de ataques por minuto, y no sé cuánto, y todo esto que están diciendo. No, no, Venezuela no. No, no, Venezuela no. Repito, el régimen, la dictadura está recibiendo estos ataques. Esta nefasta dictadura es la que está recibiendo los ataques, y son ataques necesarios. Se están comportando como verdaderos héroes. Anonymous y todos los hackers que están intentando bajar los sitios del gobierno, generarles miedo. Por algo, como les mostré en un video anterior, salió Maduro a desinstalar Whatsapp, diciendo que lo desinstalen todos. Porque está aterrorizado. Además, una ridiculez total. Por algo le dicen Maburro, o sea, no sirve de nada que desinstale Whatsapp. Ya le filtraron el número por todos lados, lo están spameando. Está recibiendo ataques de todo tipo. Pero, como acabamos de escuchar, de las palabras de Elsie Rodríguez, demuestra que tienen miedo. Están aterrorizados. Si salen a hablar esto, es por algo. Si ya saben que es lo que está sucediendo. Esto no es algo de la nada, que los agarra por sorpresa. Esto es algo orquestado. Y orquestado por el bien. O sea, orquestado en contra de este gobierno que es ni siquiera el gobierno real. O sea, ni siquiera son ellos los que ganaron. Es todo una farsa absoluta. Y me parece que, repito, son verdaderos héroes los hackers que están haciendo hasta lo imposible. De todas maneras, me parece que ataques de otra magnitud que realmente tendrían algún tipo de influencia sería que les bloqueen las cuentas bancarias, que se las fundan. Eso es lo que se merecen. Filtrar información, mensajes de texto, algún tipo de mail, algo que los empiece a enemistar. En el que, por ejemplo, Maduro diga algo de Diosdado Cabello, audios. Obviamente, ahí es muchísimo más difícil. Mucho más difícil. Pensemos que Whatsapp tiene un cifrado que está totalmente todo encriptado. Hasta te avisa cuando uno abre un mensaje nuevo. Que está totalmente encriptado. No sé, ahí el nivel del hacker va a tener que ser extremadamente alto. Si realmente se ha vulnerado alguna vez los sistemas de Whatsapp. Pero me parece que ese tipo de información sería mucho más lógica, digo, para poder hacerle un daño real. Pero, también veía que, por ejemplo, han bajado páginas del gobierno que son necesarias para, por ejemplo, cobrar impuestos. O una serie de trámites que beneficiaban más al gobierno que al ciudadano. Bueno, entonces, acá claramente le está doliendo. Le está doliendo a Maduro esto. Por algo sale a llorar y a contar y muestra con una imagen. Miren los 30 millones de no sé qué, de ataques y de no sé cuánto. Además, están publicando no solamente el número de teléfono que lo pueden usar para hacer ataques de Maduro. Sino que también ya publicaron el ediozado de cabello de algunos militares de las altas esferas. No para de atacar a Anonymous. Encima, cada vez se unen más. Justo hoy leía hace un rato antes de empezar a grabar el video que se había unido también un grupo de hackers que históricamente han estado atacando al régimen cubano. Y ahora se van a sumar también para atacarlo a Maduro. Cada vez más hackers se unen. Y esto es una lucha por todos los frentes. Que eso está socavando por completo a Maduro. Tenemos todos los países que están haciendo las denuncias, que fueron a la OEA. También están los que lo ayudan. Como Lula, como Petro, como AMLO. Pero digo, los países del bien. Que están sumando fuerzas para meterle presión. Todo lo que se está haciendo en redes sociales. Cada vez que alguien comparte algo. Cada vez que alguien lleva adelante una campaña. Demostramos lo que está haciendo el régimen. Esto es algo entre todos. Ustedes, yo, todos los que hacen contenido. Todos los que suben algo. Y además se suma ahora Anonymous. Que está haciendo un ataque espectacular. Digno de aplaudir. Realmente es como la película, la de B for Vendetta. O sea, es un ataque coordinado de venganza hacia alguien que está arruinando al pueblo. Que está destruyendo la vida de la gente. Y esto está demostrando que está realmente asustado. El delirio este que salió a hacer con Whatsapp y mostrarlo en medio y no sé qué. Demuestra que tiene miedo. Tiene miedo, mucho miedo. Que salga en vivo a mostrar cómo desinstalar Whatsapp. Una persona racional bailó, desinstaló y punto. No sale a hacer todo este show. Que sabemos que además es totalmente ridículo. Si con desinstalar Whatsapp no le altera nada. O sea, demuestra que está en las últimas. Incluso esto lo voy a repetir en todos los videos. Pero se ha filtrado más de una persona. Que lo he visto en diversas redes. Incluso algunos medios lo han levantado. Hay que ver obviamente la fuente. Esto agárralo con pinzas. Pero que dicen que hasta se estaría drogando. Y si es una persona que está en una situación. Que está con la espada contra la pared. Que está perdiendo. O en realidad ya perdió el apoyo popular. Porque en las elecciones él perdió. En cualquier momento se le pueden dar vuelta los militares. Se le pueden dar vuelta, no sé, la gente que lo acompaña. De su equipo. Hasta Diodado Cabello, cualquiera. Ya salieron a amenazarlo también los narcos. Que hasta los narcos pareciera ser que tienen más dignidad. Más moral. Porque salían a defender a la gente. De este dictador que está asesinándolos. Y en toda esta situación es que Maduro está enloqueciendo. Me lo imagino de hecho gritándole a Delsi Rodríguez. Que publique esto porque lo están atacando. Y que hay que cortar esto. Y que muestre las imágenes. O sea, es alguien que ya está fuera de sus cabales. Que no está funcionándole bien la cabeza hace un tiempo largo. Y esto está repercutiendo. Me imagino que con los ataques que le hicieron con su número de Whatsapp. Habrá estado todo el día perturbado. Ojalá. Porque además no es ni el 0,01% del sufrimiento que le ha hecho a la gente. Que hoy la están torturando. Que hay gente que ha muerto. Que han perdido familiares. Así que. Me parece que esto. En proporción a lo que él ha hecho. Es nada. Pero aunque sea es algo. Aunque sea. Es lastimarlo. Alguien que ha arruinado la vida de la gente. Y que esto no puede quedar impune. Así que ojalá que sigan con estos ataques. Y ojalá que sean cada vez más serios. En el sentido de que. Ataquen sus cuentas. Como decía. O datos personales. Importantes. Que lo pongan realmente en algún aprieto. Por ejemplo. Los tratos con Irán. Con China. Con Rusia. Algo de eso que se pueda. Viralizar. Para que hasta se le pudra con otro país. Y ahí si se le acaba todo. Ahí se queda sin ningún negocio. Además cuando se le acabe la plata. No sé cómo va a ser. Todos están ahí mantenidos por la plata. Por algo también le están mandando. Tropas cubanas. Porque ya no confían en los propios. Pero bueno. Mostraría que me dejen ustedes. En los comentarios. Que lo opinan. Todo lo que quieran agregar. Lo dejan acá abajo. Si les gustó el video. Los invito a darle like. Me gusta. Si les gusta el canal. No se olviden de suscribirse. Y activar la campanita. Acá abajo les van las redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris. Tomate en un moto. Hasta la próxima. Chao.